¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy mirando Ven No, no ¿Qué estás comiendo? Ya te vi No te hagas el que No ¡Ey! Te estoy mirando Peluso ¿Usted es un león de la sabana del jardín? ¿Dónde está Chesky? Chesky 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 Perro pelucero Suelta la pelusa del nido del pajarito Oye Este pelo es rata Te estoy mirando como está comiendo toda la rata No Perro ¿Cesky? Chesky el gui está rico su al pasto sus tallarines al pasto parque grande vamos deja de comer todo lo que